El candidato a la Alcaldía del Municipio de Monterrey por Movimiento Ciudadano Luis Donaldo Colosio Riojas impuso denuncias penales en contra del Secretario de Ayuntamiento y Director de Participación Ciudadana Juan Manuel Cavazos, así como una ciudadana que funge como jueza auxiliar, quienes habrían incurrido en abusos de autoridad en su contra en el proceso para su registro en las próximas elecciones del mes de junio. Buenas tardes, hace un momento acabo de presentar una denuncia penal formal en contra del Secretario de Ayuntamiento, el Director de Participación Ciudadana, así como una ciudadana que funge como jueza auxiliar, que se prestó a firmar irregularidades e ilegalidades en todo este proceso de viacrucis que ha sido el de manera discriminatoria, completamente dirigida y arbitraria, pues intervenir y sobre todo obstaculizar mis derechos políticos electorales, todo con la intención de evitar que me registre como candidato. Entonces, al efecto, se han manifestado una serie de eventos y una serie de conductas que han quedado constantadas en papel, emitidas por la propia Secretaría de Ayuntamiento, por la propia Dirección de Participación Ciudadana, en la que se pueden determinar todas estas ilegalidades y pues precisamente derivado de estas ilegalidades en donde se certifican cosas que no han ocurrido aún, se materializan hechos futuros que se firman como hechos ya ciertos, bueno, todo eso lo vinimos a presentar. Estas personas que dicen apegarse siempre a derecho y hacer todo con estricto apego a la ley, bueno, pues ahí ya queda evidenciado que no solamente no lo han hecho, sino que simplemente a mí me están tratando de una forma completamente distinta a la que tratarían a cualquier otro ciudadano de este municipio, por lo cual hemos venido aquí a presentar este delito. El Tadelito.